... ¡Guarda, guarda, guarda! Mira en vivo ya enti de hecho. Ya era el puente No, por aquí ha ido el puente No, ya lo lleva todo por fin ¿Pero el puente lo queda? No, no lo arranca el puente Ya lo vuelco todo Ahí va a quedar No, arranca el puente No, las barandas no mas Alguien no lo va a sacar Bien Mirad lo que la viste para allá Aquí va a andar Acá hay un padre hermano, no tenés cuidado Maldito hermano Este es la comisaría de cruce de Garmendia Aquí cruza el agua, imposible pasar